Es un consejo que transcurre con normalidad como cualquiera otro. Este tiene la especial característica de que la ausencia en este caso de la presidenta ha sido por un motivo que ojalá no se hubiera producido. Pero afortunadamente, como creo que ustedes han podido ver a la salida del hospital, el proceso ha ido muy bien, la recuperación parece que va muy bien. La presidenta, como yo les he dicho estos días, está muy animada, es muy fuerte, ya la conocen y su voluntad es incorporarse cuanto antes, pero lógicamente tendrá que recuperarse durante unos días y estar a lo que le digan los médicos. Pero su ánimo es extraordinario, ya lo han visto, y su estado y su aspecto es también muy bueno. En 48 horas está fuera del hospital y recuperándose muy bien. Eso es lo importante y eso es a lo que se ha dedicado. No se ha dedicado a nada más, con independencia de que, lógicamente, ella siempre está interesada en esta realidad de las cuestiones y lo está. Pero lo importante es lo otro. La información que tenemos esta mañana con motivo de unas prácticas y unos ejercicios que se estaban produciendo allí. Los datos que tenemos son los datos que nos han facilitado nuestros servicios de emergencia. Desde el primer momento en que conocimos la explosión nos desplazamos, unidades nuestras de helicópteros, ambulancias, bomberos, todos los recursos que tenemos hasta las inmediaciones del sitio donde se estaba produciendo este ejercicio militar de prácticas. El acceso era complicado, hemos accedido a través de helicópteros, hemos puesto todos nuestros efectivos a disposición del Ministerio de Defensa. Yo, personalmente, he hablado con la ministra de Defensa esta mañana para intercambiar información y para ponernos a su disposición y poner todos los recursos de la comunidad a disposición del Ministerio de Defensa y de las autoridades militares. Creo que eso ha funcionado bastante bien. La verdad es que la ministra ha estado encantadora, muy agradecida, preocupada, lógicamente, porque en ese momento el alcance no estaba evaluado. La verdad es que los datos… Bueno, ya lo he dicho, ¿no? Yo creo que es una cuestión interna del Partido Socialista de Madrid, pero, desde luego, yo de la lista no opino. Opino de la coherencia, de la solvencia, del discurso de los señores del Partido Socialista de Madrid. Es decir, son ellos los que han pretendido darnos lecciones de democracia con las primarias, diciendo que eso era la fiesta de la democracia. Y, como dije ya aquí, pues ha pasado a convertirse en el aquelarre de la lista, pasando, en fin, excluyendo a todos aquellos que no coinciden o no han apoyado al secretario general del Partido Socialista de Madrid, ¿no? Cuando ellos hablaban de integración, de que eran… En fin, cuando han criticado tanto las divisiones internas, en el contrario, como que eso era una barbaridad, pues ellos, sin ni siquiera tener ninguna responsabilidad de gobierno, están, en fin, como ustedes pueden comprobar, abofetadas todo el día. El candidato del ayuntamiento veta la lista que le hace el partido, hay que cambiar la lista, el alcalde de Getafe tampoco le gusta la lista, el exalcalde de Madrid le dice que si no le gusta que se vaya, en fin. La incoherencia propia del Partido Socialista ante la división interna tan fuerte que tiene y la falta de proyecto, pues yo creo que es lo que evidencia esa situación.